Bienvenidos al canal de Todebarmo93 Hoy vamos a elaborar otro cóctel llamado la Dama Blanca Su preparación son 6 centilitros de ginebra, 3 centilitros de cuantró y 3 centilitros de zumo de limón Para decorar, un cestecito de limón, se alabora en coctelera y se sirve en copa de cóctel Vamos a ello, vamos a enfriar un poquito la copa He cogido hielos chiquititos para poder enfriar la copa Mientras, ahora vamos a introducir los hielos en la coctelera Vamos a hacer aquí Vamos con los 6 centilitros de ginebra Ahí va 6 de ginebra 3 de cuantró O triple seco El que tenga el light Vamos a ello Ahí Y ahora 3 de limón Cerramos Cerramos Y... Servimos Cerramos Decoramos Lejamos Y... Y... Listo, la dama blanca